Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft En el video anterior nos quedamos buscando el Portal Allender Yo pasé aquí jugando y hemos encontrado el Portal Allender Así que bueno, vamos a empezar, ¿ok? 1, 2, 3 Bueno, vamos a pelear contra el Dragon y ya lo saben, ¿no, chicos? Ok Entonces esto vamos a subir Por aquí Vamos, vale Ahora estamos en el Ent, ¿ok? Ya estamos en el Ent En el Ent Bien Vamos aquí, nos sacamos esto Vamos a tocar un Ender Pels, esto también Y ponemos estos bloques Con Ender Pels Y listo Así que vamos, nos vamos a poner en 5 4 3 2 1 Supervivencia total Madre mía Aquí vamos a subir Vale, vamos a subir de aquí Vamos a subir, vamos a subir Oye Puto Enderman Sucio Enderman Sucio Enderman Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a subir Chicos, vamos a subir Vamos, vamos 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 Tenemos que romper una de estas cositas, ¿eh? Es muy ligoso el fuego, ¿eh? Es muy ligoso Esto ya está muy abierto Vale, perfecto Ahí está Bien Por aquí No, 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 no Uff Por eso es que tenemos el totem, ¿eh? Y no estaríamos en menos de problemas Bueno, vamos a subir una de noche No, 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 chicos Así que trata de subir Ah No, 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 no Hay que subir, hay que subir Hay que subir Vamos Vamos Toma, Tito Enderman Esto es muy difícil Lo que odio, tío A ver Vale Hemos muerto, chicos, ¿eh? Puede que hayamos muerto Pero bueno No creo que les vaya a gustar el video Porque hemos muerto Y no podemos regresar Y encima el video es muy corto, chicos Así que bueno Puede que hayamos perdido la batalla Porque era, a ver Era un Ender Un Ender Dragon, ¿eh? Un dragón de Ender ¿Cómo íbamos a poder ganar eso? ¿Cómo íbamos a poder ganar a eso, chicos? Pero bueno Al menos en el Minecraft ya pudieron ver Cómo podemos ir al polar al Ender Así que bueno, chicos Estamos aquí de vuelta Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si es así pueden dejar en los comentarios Qué más quieren que pueda hacer aquí en el Minecraft Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¿Esto es en serio? ¿De verdad, tío?